Ahí decenas de personas, en su mayoría comerciantes, abandonaron Machu Picchu pueblo debido a que toda la actividad económica se encuentra paralizada debido a la falta de turistas. Desde tempranas horas los vecinos han formado una larga cola con colchones, equipajes, esperando abordar el tren para retornar a sus lugares de origen. Hay que indicar que el pueblo de Machu Picchu estaba acostumbrado a recibir entre 2.000 y 3.000 turistas en temporada baja en el periodo de mayor frecuencia hasta 7.000 visitantes diarios. Sin duda, un duro golpe para la economía de estos compatriotas que debido al cierre de las actividades turísticas están viendo seriamente afectada su economía. Pequeños negocios, grandes negocios, medianos negocios, algunas comunidades que incluso que viven del turismo vivencial también están seriamente afectados y el gobierno esperemos que pronto pueda tomar cartas en el asunto. Se ha anunciado ya un FAE Turismo para que el impacto sea menor en este sector. Sin embargo, vamos a esperar que pueda alcanzar también a los pequeños comerciantes y a los pequeños operadores del turismo en las distintas regiones del país. Nos vamos ahora a...